El Día de la Vida Ya lo veo. No te mereces a una mujer como ella. No te la mereces. Nadie se la merece. ¿Por qué no elegirme? Voy a llevar a una ambulancia. Entonces no hay esperanza. Los milagros existen. No en mi barrio. ¿Qué pasa, chicos? Más muertos vivientes. ¿Esto es Londres? ¿Quieres ir allí? Está al otro lado. Esto es el Abre, en Normandía. Una joya de inteligencia, inspiración y amor excéntrico. No salgas. Y no abras a nadie. Sí, señor. No me llames, señor. Sí, mi general. Buscamos a un chaval negro. No he visto a nadie. El chico que buscan está en la estación. Necesito nombres. ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? Un avalado humanista tan atemporal como un clásico de Jean Renoir. ¿Su hermano ha venido hasta aquí para burlarse de mí? Soy el albino de la familia. Un abrazo lleno de cariño y ternura a los desarraigados. ¿Has llorado? No. Mejor. Eso no ayuda. El Abre.